Reconocemos que hemos pecado Que hemos dejado y tus caminos Y arrepentidos nos humillamos Y a ti clamamos una vez más Reconocemos que hemos pecado Que hemos dejado y tus caminos Y arrepentidos nos humillamos Y a ti clamamos una vez más Y abre los cielos Y manda la lluvia Y lluvia del cielo Y sobre tu pueblo Y abre los cielos Y manda la lluvia Lluvia del cielo Sobre tu pueblo Derrama bendición Reconocemos que hemos pecado Que hemos pecado Y tus caminos Y arrepentidos Y arrepentidos nos humillamos Y a ti clamamos una vez más Y abre los cielos Y manda la lluvia Lluvia del cielo Y sobre tu pueblo Y abre los cielos Y manda la lluvia Lluvia del cielo Y sobre tu pueblo Derrama bendición Y somos tus hijos Y somos tus hijos Y a ti clamamos Una vez más Y abre los cielos Y manda la lluvia Y lluvia del cielo Y sobre tu pueblo Y abre los cielos Y manda la lluvia Lluvia del cielo Y sobre tu pueblo Derrama bendición Abre los cielos Y manda la lluvia Y lluvia del cielo Y sobre tu pueblo Y abre los cielos Y manda la lluvia Lluvia del cielo Y sobre tu pueblo Y sobre tu pueblo Y sobre tu pueblo Y sobre tu pueblo Y abre los cielos Y manda la lluvia Y lluvia del cielo Y sobre tu pueblo Y sobre tu pueblo Y derrama bendición Derrama bendición Gracias por la lluvia Gracias por esta noche Gracias por que hemos podido Cantarle, alabarle Glorificarle a Él A Cristo Jesús Dios les bendiga Gracias por la lluvia Gracias por la lluvia Gracias por la lluvia Y sobre tu pueblo